En la que es Sábado 5 de enero del 2019 Tenemos el día de El humano Resonante Uc El quino día número 72 De los 260 quines O días del calendario Sagrado Maya Solquín Hoy tenemos un día de portal De activación galáctica Tenemos 52 en un Solquín Estos casilleros en color Verde azulado La energía es más intensa Se nos recomienda mantener Nuestra paz y armonía Que nada ni nadie Interrompa nuestra paz En este día Con el tono 7 Uc Canalizamos nuestra energía Dirigimos nuestra energía Sintonizamos para alcanzar El propósito que nos marca El enlazador de mundos Simi Soltar Practicar el desapego Hasta del desapego mismo El desapego no significa Poseer nada Es que nada nos posea Y lo hacemos a través De la energía De El Humano Prestando atención A las decisiones Que tomamos Evitar tomar decisiones Importantes Bajo emociones temporales El humano Es el sello solar Maya Número 12 El humano nos recuerda El libre albedrío Nos recuerda Que el alma Encarna en un Cuerpo físico Para alcanzar Mayores niveles De conciencia Ciertas lecciones Que solamente Aprendemos En una experiencia Física La mayoría De las personas Tomamos decisiones Emocionalmente Hoy es un buen día Para realmente Si estás en una Emoción densa Y tienes que tomar Una decisión Importante Espera que te Tranquilices Al menos Unas 24 horas Si puedes Y vas a tomar Una mejor decisión Ev nos recuerda Que No es lo que decimos Cómo influenciamos A los demás Es lo que hacemos Nuestra vida Es nuestro mensaje Los niños A menudo fallan En hacer Lo que los padres Dicen Pero nunca fallan En imitarlos Aspectado en sombra Podemos tomar Decisiones Impulsivamente Podemos sentir Falta De apoyo Dinero Amor Etcétera Y tiene que ver Mucho con el enfoque Nuestro enfoque Es nuestra realidad Y aquello en lo que Nos enfocamos Crece Ves el vaso Medio lleno Medio vacío El humano Nos invita A realmente Vivir esta experiencia Humana Nuestra misión Es nuestra pasión Comenzar a ser Realmente Lo que amamos Se nos condiciona Tener un trabajo La mayoría De las personas Que tiene un trabajo Lo hace por lo que Le pagan No porque lo amen Y se necesita La energía Del dinero Sin embargo Si no hacemos Lo que amamos Realmente no vivimos Porque lo más valioso Que poseemos Es el tiempo Más valioso Que el dinero Porque El dinero Lo recuperamos Y el tiempo No El tono El tono 7 Numerología Maya La barra Y los dos puntos De los 13 tonos En esta onda encantada Es el tono Uk Resonante Nos invita A sintonizar A canalizar Nuestra energía Nos invita A sentir Más A menudo Las personas Cuando escuchamos Esta información Por primera vez Quizás No lo entendemos Muy bien Pero nos resuena Aparte de la información Y eso es maravilloso Cuando resonamos Sentimos La mayoría Somos muy mentales Canalizar Nuestra energía Hacia personas Con Vibración Similar Nuestra familia De camino Nuestros compañeros De camino Cada vez se acercan Más Para compartir Nos guía La energía De La semilla Khan Sello Maya Número Cuatro La semilla Khan Es representada Por el grano De maíz En la cosmovisión Maya Alimento Sagrado Mesoamericano Una semilla Es consciente De su potencial Busca un terreno Fértil Para sembrarse Romper esas cáscaras Germinar Y florecer En la cosmovisión Maya La vida Nacemos como semillas Se nos brinda La vida Para romper Esas cáscaras Y llegar a ser Realmente Lo que somos Pero la mayoría Trascendemos Sin romper Las cáscaras Un buen día Para tomar Riesgos Todo riesgo Que tomamos Tiene costos Pero también Tiene beneficios Aprender a poner En la escala De balance Y la semilla Nos recuerda Que el mayor riesgo En la vida Es el de no tomar Algún riesgo Permanecer Como una semilla Que no rompe Esas cáscaras Que se limita A sí misma Y a los demás Aspectado En sombra Podemos ser Muy estructurados Metódicos Rutinarios Ser como una semilla Que no rompe Esa cáscara Se nos ha condicionado A buscar Seguridad En todo Vivimos como En una prisión En máxima seguridad Seguridad En la casa En el trabajo Venden seguros De todo La raíz De toda inseguridad Yace en esta adicción Y bueno Continuamos En la onda Encantada Aquí Del enlazador De mundos Nos encontramos En este peldaño Y en esta onda Encantada Del enlazador De mundos Que nos marca El propósito Son 13 días Del 30 de diciembre Del 2018 A El 11 de enero Del 2019 13 días Que se nos invita A Soltar A practicar El desapego Hasta del desapego Mismo El soltar No es decir Adiós Es decir Gracias La mayoría De las personas Nos cuesta De alguna manera El soltar Nos sentimos De alguna manera Como que es Pérdida La mayoría De las personas Sentimos Que la felicidad Depende de alguien O algo Así nos han condicionado Buscar un alma Gemela Etcétera Si estás buscando A tu alma Gemela Busca que estás Tratando de satisfacer Fuera de ti Todos somos Alma gemela Y bueno El enlazador De mundos Nos recuerda Que si no nos Desapegamos Si no soltamos Es probable Que transitemos Alguna crisis Sin crisis No hay entendimiento Y se va a marcar Toda esta energía Durante el año Porque comenzamos El año Con esta energía Entonces marca Un año Para realmente Soltar Y especialmente Estos 13 días Si estás En una relación De pareja Estás realmente Porque amas Porque amas Estar O porque te da miedo Estar solo Sola Porque pues quizás Tienes hijos Y sientes que Por los hijos Te debes de quedar Y todo Suelta En verdad Lo que no soltamos Lo cargamos Nos pesa Y bueno Si te interesa Mejorar tu vida Vivir mejor Dejarte repetir patrones Tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Ebook De más de 50 páginas Con información Valiosísima Y un video De 35 minutos Como este Explicándote De manera personal Información La cual tiene El potencial De mejorar tu vida Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Para que comience Este año Y sea diferente Tenemos que cambiar Nosotros La mayoría De las personas Queremos que todo Cambie Y no queremos Cambiar nosotros Si te interesa Visita Factormaya.com O astrologiamaya.com Lo reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino In Lak'ech Hayung Hunaku Hebamaya Hebamaya Hebamaho Huen Ho трав A Hue Luz Huy Huy Gracias por ver el video